En este último vídeo sobre los borbones en España nos vamos a centrar en la ilustración española, base importante para poder superar la ignorancia y la superstición. Fue durante el reinado de Carlos III donde se desarrolló al máximo este pensamiento ilustrado, el llamado siglo de las luces, tomando como base las ideas racionales para llegar a la verdad. El movimiento ilustrado en el caso español se centró o fue desarrollado mayoritariamente por un grupo minoritario, una élite cultural y social formado por ciertos grupos nobiliarios, burguesía y ciertos sectores de la iglesia. Pero por supuesto tenemos que destacar un obstáculo importante, la oposición de posturas tradicionales, sobre todo con el caso de la Inquisición, que dificultó al máximo la difusión de los nuevos ideales. Caso por ejemplo de la obra de Montesquieu, el espíritu de las leyes fue prohibido y se obstaculizó la difusión de la enciclopedia. Pero estas ideas de progreso tenemos que enmarcarlas dentro de la monarquía absoluta, en lo que nosotros denominamos como despotismo ilustrado. No se alteraría ni el orden social ni político establecido, aunque sí supondrá una decadencia al final del antiguo régimen, sobre todo cuando evolucionen a final del siglo XVIII hacia el liberalismo. Preocupación tenían estos ilustrados por la educación, por el desarrollo de las nuevas ciencias y sobre todo por realizar una serie de reformas económicas que evolucionarían a finales del siglo XVIII en la corriente del liberalismo económico. En el caso español también tenemos que destacar ilustrados dentro del catolicismo. La base de la difusión del pensamiento se realizaría a través de las universidades y academias. La aparición de la Real Academia de la Lengua, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Medicina y en el campo económico, por ejemplo las teorías, con la difusión de la fisiocracia y el liberalismo a partir de las sociedades económicas de amigos del país. Vamos a destacar algunas figuras importantes. El primer ilustrado, por decirlo así, sería el padre Feijó, conocedor de las teorías newtonianas y destacó también en literatura didáctica, al igual que Moratín. Dentro del campo científico y concretamente en astronomía, destacamos a Jorge Juan, el cual tuvo ciertas dificultades con la Inquisición por sus avances científicos. En materia económica y por medio del desarrollo de las teorías económicas basadas en la fisiocracia y el liberalismo, destacamos el caso de Campomanes, Jovellano o Cabarrús. Gracias. 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 Gracias.